¡Eh! ¡Qué silencio está el grupo! ¡Eh! ¿Qué están haciendo? ¡Qué calma! Bajarle tres rayitos a la Toñiz Artista y ponerme a pensar al nivel de las personas que hacen y que toman decisiones muy importantes en la sociedad. Y sí, soy coordinadora del Distrito 8. Un abrazo a todas las vecinas del Distrito 8, las de La Sol y Pueblitos, Villas del Real, Solidaridad, todas, 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 Puerta Real. No, 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 todo aquello me tocó coordinar. Estuve siendo candidata a diputada en el 2018, caminamos todas esas calles, les llevé teatro, les llevé lo que a mí me gusta, el arte. La pasamos muy bien. Es cierto, ganó un partido que... Carro completo, ¿no? Ya sabemos que quienes ganaron y por más que les hubieras dado, no hubieras podido. Pero creo que la gente quería un cambio y lo tuvo. Y lo padre de aquí fue la experiencia, Paquito. La experiencia, las relaciones que te quedan. Sigo coordinando el Distrito 8, nos vamos y allá al Día de las Madres nos festejamos en Pueblitos. Sigue el evento todo. Yo sigo haciendo eventos allá, cursos, hacemos muchas, muchas, muchas cosas. Muchas pláticas de nutrición. Está muy padre todo lo que trae. Próximamente creo que vamos a hacer un festival artístico. Seguimos moviéndonos en ese contacto directo con la gente. Siempre hacemos política. Tú y yo, sin darnos cuenta, estamos impactando a la gente y estamos haciendo política. Y bueno, no me ha sido muy difícil. A lo mejor, como te digo, en mi forma de ser y de vestirme y todo así, sí fue un poquito severo. Yo misma me lo puse. A mí nadie me dijo, quítate la minifalda, el escote, las extensiones de cabello. Nadie. Yo solita fui tomando. Sobre la masa, lo que fuiste viendo. Yo creo que dices así. Sí, fui transformándome. Usted ve muy bien de todas formas, de todas formas. Así, mira, mujer elegante, guapa. Te ves sexy también con las faldas. Con el personaje de La Pascuala te ves maravillosa. Ah, no, sí. O sea, con el personaje que tú hagas, Marindonita. Te ves muy bien. Muchas gracias. Eres actriz y la actriz se pone como quiera. Se puede transformar. Se transforma. Así es. Bueno, pues yo te agradezco mucho, mucho que hayamos estado aquí en este programa. Ah, porque ya se nos fue la hora. ¿Eh? Ya se nos fue la hora. No, si todavía falta. Ahora quiero que me digas ya, ¿qué viene para ti ya? ¿Qué viene para ti este 2019? Fíjate que en el 2019, pues, es bien importante el crecimiento que estamos teniendo. Ok. Como te digo, tanto mi esposo como yo, tenemos una asociación civil que tenemos que hacerla crecer. Tanto en equipo como más capacitación, más actividades. Me los quiero llevar aquí, ¿no? Claro. Porque quiero que convivan los niños. Este, queremos hacer muchas, muchas cosas que a veces el tiempo nos lleva así, pero la asociación civil necesita su, su tiempo especial. Y, este, tengo una empresa. Tengo una empresa también a la cual le estamos echando ganas y estas nuevas cosas que estoy aprendiendo tanto en la maestría como lo que estudié en mi carrera, pues, es hora de ponerlas en práctica para que también tenga crecimiento. Todo lo que hacemos, Paquito, tiene que quedar a max. Max, todo, todo, la empresa va a seguir funcionando, la asociación civil y todo, tenemos que dejar plantada a nuestra siguiente generación. Claro, exacto. Si no, nosotros nos vamos a ir y no sabemos cuándo. Claro, así es. Entonces, este, mi hijo tiene que quedar súper bien. Mi abuelita le dejó la casa a su nombre y falleció. Fue así bien exacta. Entonces, a nosotros, a Juan Yambi nos toca quedar bien cimentados en su economía. Así es, sí. Y que, y que Max, este, pues, se haga su vida perfectamente. Entonces, eso es lo que viene para nosotros 2019, consolidar y, y crecer. Sí, te digo, te lo confieso, me muero por hacer un proyecto artístico. Todavía no sé si, si es teatro o, o es canto porque tú sabes que me encanta cantar. Sí, canta muy bien. Me encanta cantar poquito y es como que un talento que no ha explotado, ¿verdad? Sí, así es lo que te ha faltado porque una vez yo te propuse cantar una canción, pero no te dejaban en el otro canal. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y la tienes todavía? Eh, no. ¡Ah! Sí, la canción, no, una de las canciones sí que cantabas en el otro canal. Ah, bueno. Porque cantaba, cantaba Mariantonietas, Yaquilio Alcalá, La Muñequita Corazón, Javier Pacheco, Guillermo Grijalva. O sea, pura gente de Iloyo, yo también. Paquito Chapoy, Jesús. Jesús Paredes. Jesús Paredes. Este, Gilberto Duarte. Gilberto Duarte. Y luego, este, la que es ahora, la panocha de libros. Ana Gabriela. Ana Gabriela, sí. Ana Gabriela. Entonces, todos éramos un grupo de jóvenes que, bueno, chamaquitos. Javier Noriega. Javier Noriega. Y ese que andábamos en la artisteada. Eso hay que seguirlo porque, o sea, si te fijas, todos seguimos todavía en todo esto porque nos gusta. Y eso es muy importante. Pues, me encantaría cantar. La verdad, sí, me gustaría mucho. Este, no, no te digo, hay que, sí, porque, pues, si no sabrá cuándo. Y por qué no, por qué no pides una casa en comodato, así, y pones un foro para cantantes, sería muy bueno. Hay muchos foros abriéndose ahorita. Mucho, está la época. Hay muchos foros abriéndose ahorita, así que, por foros, yo creo que no paramos. Yo creo que aquí lo importante es decidirse. Y hacer. Y hacer el proyecto. Pero, no sé, muchacho, no, no, no estoy diciendo nada. Esperen su disco muy pronto. Yo nomás estoy diciendo que tengo ganas y me muero por hacer un proyecto artístico. Este, pero ahorita estoy en eso que te digo, consolidando bien mi empresa, la asociación civil, y este, y pues con el favor de Dios, que Dios, de Dios cumpla esos sueños que tenemos ahí todavía. Vas a ver que sí, hay que seguirle adelante. Gracias. Queremos que luego en otra entrevista nos sigas platicando más y a lo mejor ya lo logras para entonces. A lo mejor. Te agradezco mucho, María Antonieta Rosas. Este, ahora las redes sociales, ¿dónde tú puedes buscar la gente? Uy, pues tenemos muchas. Pascuarela Teatro, es página y es perfil. Y luego Toñis Rosa Saavedra, María Antonieta Rosa Saavedra, María Antonieta la Toñis Rosas, Sazueta Rosas AC, Max Activity, a la Torre y mi esposo Juan Francisco Sazueta también. Así que bueno, sí, sí tenemos muchas redes. Todo el mundo me dice, ¿por qué no haces una sola? Y le digo, es que cada cosa es diferente. Entonces, para alimentarlas todas es bien difícil, pero bueno, ahí la llevamos. Así es. Muy bien, pues esperemos que les haya gustado mucho este programa. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ti. Gracias a usted. A ti, Paquito, sabes de nuestra admiración y cariño que te tenemos desde que el Max nació. Y luego, pues los payasos son sus consentidos, pero tú has sido de los que nos ha acompañado siempre. Gracias. Muchas gracias. Nos sigo ahí en las redes sociales, en el YouTube. Gracias. Y gracias por este programa que nos está impulsando y reconociendo a muchos artistas. Igual tú sabes que tienes nuestro reconocimiento. Muchas gracias. Y admiración. Muchas gracias a ustedes también por habernos visto. Muchas gracias. La cámara, nuestro amigo Santiago Orduño. Gracias. Cuídense mucho. Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias. ¡Eh! ¡Qué silencio está el grupo! ¡Eh! ¿Qué están haciendo ahí? ¡Eh! ¡Eh!